Buenos días, soy Natalia Córdova y esta es mi exposición sobre la región. La región andina se encuentra en la parte central del país. Contiene las tres cordilleras y contiene algunos departamentos que son Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Muchas gracias. Los platos típicos de la región andina son el caldo de costilla, el tamal, el ajiaco, el manjar de dulce. Los bailes típicos de la región andina son el torbellino, el bambuco, el pasillo, el bunde y la... Las anteriores imágenes que acaban de ver son trajes típicos del arte. Gracias por su atención. Gracias.